En un fin de semana en el que el gran denominador común han sido las cenas mítines de diferentes formaciones conservadores, la agrupación política y ecologista Alsberg han optado por una opción totalmente diferente. Como ustedes saben, en nuestra isla se encuentra la flota permanente de la OTAN en el Adriático. Pues bien, quisieron hacerles el sábado un original regalo. Una representación de Alsberg visitó el sábado por la mañana el Corte Real, fragata que encabeza la misión de la OTAN en el Adriático y que este fin de semana recaló en nuestra bahía. Miquel Ángel Eugé y Margalit Rosselló, candidatos al Congreso y el Senado por esta agrupación ecologista, quisieron hacer llegar al comandante Rodríguez, jefe de la flota, su manifiesto antimilitarista. Reducción en un 50% del gasto militar, profesionalización del ejército, sustitución de la OTAN por fuerzas de seguridad compartida y la total prohibición de las pruebas militares son algunas de las propuestas presentadas por Alsberg. A pesar de la buena voluntad ecologista y de la excelente acogida por parte de las relaciones públicas de la flota portuguesa, el manifiesto de Alsberg no pasó de la cubierta del Corte Real. Les falló el conducto reglamentario y es que el cauce habitual en estos casos es el Ministerio de Defensa.